Estamos en los despojos de después de la batalla, acaba de terminar el taller que inaugura estos seis meses en Tabacalera de Fronteras, Cartas y Paseo, y me llamo Javier Rebollo, un paseante, un escribiente. Benjamin lo ha formulado muy bonito. Una filosofía que no puede hacer cine con los postos del café, para mí no es una buena filosofía. Las insignificancias, los restos, los despojos, lo que queda, cómo hacer cine con eso, con lo que llevas en los bolsillos, cómo hacer poesía, cómo hacer política con ello. Estamos en un tiempo de crisis, no solo económica, sino de crisis de la representación, y volver a las fuentes, a los orígenes, es muy saludable, al cine mudo, pero a la vez, volver a cuestionarnos el qué es lo importante que contar, que igual no son, que también, los grandes relatos bíblicos y épicos, sino las insignificancias pequeñas y crisis de nuestro cuerpo, pues merecen la pena. Y ahí aparece el pasear, ahí aparece la correspondencia, las cartas, ahí aparece el propio cuerpo, que siempre estuvo sublimado en la historia del arte, y de repente aparece franco, directo, desnudo, mal iluminado, pero que se ha vuelto impopular. Se ha vuelto impopular. Y eso es una crisis del arte, de la representación y del público. El arte ha madurado, el cine, tanto que se ha vuelto impopular, porque el público no ha crecido a la vez que el arte. Y podemos hacer cine con los pozos del café, pero ese café ya no gusta al público. Entonces, ahí hay un divorcio que tendremos que pensar cómo lo resolvemos. Lugares como Tabacalera, quiero pensar que van a, o como el cambio que todos esperamos, van a propiciar que reeduquemos la mirada, que limpiemos los ojos. Y eso es algo que en este taller, en este laboratorio, hemos intentado mirar de otra manera, ¿no?, de coger otra respiración y ver que no hace falta que te pasen grandes cosas para hacer una película, que lo que hay que hacer es mirar con la calma suficiente y que no hay que tener mucha imaginación, que la imaginación es la loca de la casa, de Dios antes de Jesús, sino tener capacidad de relación y estar un poquito atento. Gracias.